Muy buenos días chicos y chicas, espero que estén muy bien, que todo vaya bien en casa, en el trabajo o en donde quiera que te encuentres. Yo soy de Corvus y estoy muy bien y muy feliz, porque el día de hoy les traigo un video muy diferente a los dos anteriores. Así es, tal como vieron en el título de este video, hoy les traigo el 9 especies de tiburones parte 1. Cabe aclarar que las especies de tiburones no estarán ordenadas por tamaño, ni por algún otro tipo de orden. Así que si quieres conocer y aprender más sobre especies de tiburones, quédate hasta el final. Sin nada más que decir, que tal si toman asiento y disfrutan del video. Tiburón blanco Tiburón blanco es un tiburón grande, normalmente mide entre 5 y 6 metros, siendo las hembras mayores que los machos. Tienen forma fusiforme, sus ojos son de color negro, tienen un hocico en forma de cono y achatado. Sus dientes son grandes, triangulares y cerrados. Su alimentación se basa específicamente en peces óseos, tanto betónicos como pelágicos, de peces cartilaginosos. Mamíferos marinos como los pinípedos, cetáceos, aves marinas, cefalópodos, crustáceos y esporádicamente algunas ballenas. El tiburón blanco es una especie pelágica y cosmopolita que habita en los diversos océanos y mares templados del planeta como el Atlántico, el Índico y el Pacífico. También se distribuye en el mar Mediterráneo. Realiza migraciones de larga distancia a través de las regiones oceánicas. El tiburón blanco es una especie muy activa y rápida, solitaria, aunque también puede encontrarse formados grupos de 10 o más ejemplares en zonas de alimentación. Es considerado el tiburón más peligroso del mundo. A nivel mundial se considera una especie vulnerable. Se trata de un tiburón de gran tamaño que puede llegar a alcanzar hasta 5 metros de longitud, si bien por lo general mide alrededor de 3 metros. Se alimentan de una amplia variedad de peces óseos, elasmobranquios, cefalópodos, crustáceos, etc. Los jóvenes nacen totalmente desarrollados. Son conocidos por comer una gran variedad de animales, entre ellos peces, calamares, pulpos, crustáceos y otras especies de tiburones martillo. Las rayas son uno de sus favoritos. Esos tiburones se encuentran muchas veces nadando a lo largo del fondo del océano, acechando su presa. Su cabeza única se utiliza como un arma para alcanzar a sus presas. Hay una especie de tiburón martillo que es más agresivo y de grandes dimensiones. Vive prácticamente en la totalidad del océano, cerca de la costa y también en mar abierto. Las zonas que habita están en un rango entre los 20 y los 400 metros de profundidad, si bien prefiere las zonas menos profundas. Suele vivir en grupos. Los jóvenes pueden llegar a formar bancos de más de 100 individuos, pero cazar lo hacen en solitario y normalmente de noche. Mide por lo menos 6 metros de largo y hasta 8 metros de longitud total. Su peso se encuentra entre 3 y 6 toneladas. La dieta del tiburón peregrino se basa principalmente en soplankton y en menor cantidad de peces e invertebrados pequeños. Para capturar su alimento, sube a la superficie del agua y filtra la comida a través de las sendiduras branquiales con el hocico abierto y las sendiduras erectas. Es nativo del océano Atlántico y del océano Pacífico y habita las aguas frías y templadas que se encuentran entre los 8 y los 15 grados centígrados. Es un animal bastante sociable que suele crear grupos de hasta 100 ejemplares y no hacen nada al ser humano. Es capaz de tener una comunicación con los compañeros de forma visual tan solo moviendo los ojos hacia los lados. Podemos decir que le encanta nadar en zonas cercanas a la superficie de la costa por el hecho de que es donde más nutrientes hay y más cantidad de soplankton pueden ingerir. Los tiburones tigre son uno de los más grandes que habitan en los océanos. Aunque suelen alcanzar casi los 3 metros de longitud, pueden llegar a medir más de 5 metros y pesar unos 600 kilogramos. Desde peces óseos y de calamar hasta rayas y otros tiburones pasando por gasterópodos, crustáceos, serpientes marinas, tortugas marinas, aves y mamíferos marinos se basa su dieta. Es una especie que se encuentra en aguas tropicales y subtropicales de todo el mundo con excepción de los polos. En el Atlántico Oeste está presente en el Caribe, el Golfo de México, las Bahamas y el general desde Massachusetts. Estados Unidos hasta Uruguay en Sudamérica. En el Pacífico, este se encuentra en las Islas Canarias, el Mediterráneo, Islandia, Reino Unido y Senegal, África. También se les ve en el Océano Índico y en el Oeste del Océano Pacífico en países como Japón, Indonesia, Australia, Nueva Zelanda, Hawaii, Haití y las Islas Galápagos. Es un nómada que guía su nado por las corrientes cálidas y durante los meses fríos permanece cerca del ecuador. Prefiere habitar aguas poco profundas para encontrar mayor cantidad de presas. La longitud promedio de un tiburón ballena es aproximadamente de 10 metros. Los tiburones ballenas son los animales vertebrados no mamíferos de mayor longitud, aunque la longitud promedio de estos tiburones es de poco menos de 10 metros. El tiburón ballena más grande que se ha medido fue encontrado en la costa de Pakistán y medía de 12 metros de longitud y tenía una circunferencia de 7 metros. Los tiburones ballenas se alimentan de vida marina microscópica llamada plankton y de animales oceánicos llamados necton. Los tiburones ballenas son el pez más grande del océano, pero se alimentan de las criaturas más pequeñas del mismo. Los tiburones ballena habitan en el mar abierto de los océanos tropicales del mundo y raramente se les encuentra en mares con temperaturas inferiores a los 21 grados. Están clasificados como una especie en peligro de extinción. El tiburón ballena es un animal por lo general solitario. Es poco frecuente encontrar a estos escualos vivir en grupos, a pesar de que en zonas con mucho alimento pueden encontrarse 3 o 4 que comparten el mismo espacio. No solamente es dócil, sino que hay buzos que aseguran que son juguetones y se dejan acariciar. El tiburón alfombra común es un gran tiburón que habita en el fondo y tiene una longitud media de 1 metro y medio a casi 2 metros. El mayor ejemplar medido hasta la fecha tenía una longitud total de 3 metros. Como todos los tiburones alfombras, tiene un cuerpo muy ancho y aplanado con una cabeza amplia y una boca grande. El tiburón alfombra se alimenta principalmente de invertebrados que viven en el fondo, como cangrejos, calamares y pulpos. Es una especie común en las zonas costeras poco profundas y costeras tropicales atempladas. Se puede encontrar en profundidades marinas desde 110 metros, prefiere las regiones coralinas y rocosas y los subsuelos arenosos. El área de distribución del tiburón alfombra común se encuentra frente a la costa occidental y meridional de Australia, desde la región situada al norte de Fremantle, en Australia Occidental, a lo largo de toda la costa meridional continente hasta la isla Moretón. Estos tiburones son lentos e inactivos, se observan a menudo tumbados en el fondo, al menos durante el día. Los tiburones de esta clase se encuentran tanto solos como en grupos de hasta dos ejemplares. El papel del camuflaje en el comportamiento alimentario de los tiburones no está claro. El tiburón de Port Jackson crece 1 metro con 65 centímetros de longitud. Comúnmente los machos crecen hasta 75 centímetros y las hembras entre 80 y 95. Los tiburones de Port Jackson se alimentan de erizos de mar, moluscos, crustáceos y peces. Generalmente viven en ambientes rocosos o cerca del fondo. Algunas veces se encuentran en áreas fangosas y arenosas o donde ocurre el pasto marino. Se encuentran aguas del sur de Australia, desde el sur de Queensland, al sur, hasta Tasmania y al oeste, hasta la costa central de Australia Occidental. Tiene la capacidad de comer y respirar al mismo tiempo. Esta habilidad es inusual para los tiburones, muchos de los cuales necesitan nadar con la boca abierta para forzar el agua sobre las branquias. Puede bombear agua en la primera hendidura branquial ampliada y a salir a través de las otras cuatro. Al bombear agua a través de las branquias, el tiburón no necesita moverse para respirar. Puede estar en el fondo durante largos periodos de tiempo, un comportamiento que se observa en el momento de la reproducción. Y como era de esperarse, este tiburón no es peligroso para el ser humano. El tiburón cebra, cuya aleta caudal o cola es casi tan larga como el resto del cuerpo, puede medir hasta 3.5 metros de largo. Los adultos no tienen las rayas características de las cebras, pero los jóvenes sí. Comen principalmente caracoles y almejas, pero también peces pequeños, cangrejos y camarones. Durante el día, se pueden ver a los tiburones cebra descansando en el fondo arenoso que rodea los arrecifes de coral. Este tiburón pasa el tiempo en aguas relativamente poco profundas de 5 a 30 metros, apoyados en sus aletas pectorales. El par de aletas que se encuentran a los lados del cuerpo. Algunos peces pequeños suelen acompañar a los tiburones cebra y es común ver peces limpiadores quitándoles la piel muerta y los parásitos. Estos tiburones habitan en las aguas cálidas del océano pacífico, el océano índico y el mar rojo. Pasa la mayor parte del día descansando en el fondo del mar. Son cazadores nocturnos, así que cuando cae la noche se energizan. Este nadador lento utiliza un movimiento similar a la anguila. Se sabe que otros tiburones y animales marinos comen tiburones cebra, el igual que la mayoría de tiburones pequeños, no es peligroso para el ser humano. Tiene un cuerpo macizo con dos grandes aletas dorsales y una cola alargada con un largo lóbulo superior y un pico precaudal. Llegan a medir hasta 3.2 metros de largo y a pesar hasta 159 kilogramos. El promedio de los machos es de 2.1 metros y el de las hembras 2.2. Cualquier animal, incluso otros tiburones pueden convertirse en comida para el tiburón toro. Su dieta se basa en peces, tortugas, crustáceos, caballas, anguilas y delfines. El tiburón toro suele cazar en lugares concurridos por personas y esta es una de las causas por las que se le ha dado tanta mala fama. Este tiburón se puede encontrar en el Atlántico, Pacífico e Índico y también en los mares Mediterráneo y Adriático. El tiburón toro también ha sido visto en el Mar Rojo y puede ser encontrado tan al este como las costas de India. En el Pacífico Occidental ha sido avistado en las aguas alrededor de las costas de Japón, China y Australia. Bueno chicos, hemos llegado al final de este video. Si te gustó, si te pareció interesante y si aprendiste algo, que eso es muy importante, no olvides darle like y suscribirte al canal, activando las notificaciones para cuando suba el siguiente video. Acabo de añadir que si quieres que haga algún video especial para algún animal que a ti te parezca curioso y quieras saber más sobre él, no olvides escribirlo en comentarios. Eso sería todo, así que únicamente me queda darles una excelente despedida y les deseo muy buena fortuna.